¿Cómo está la moral? ¡Jugueso! 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 En la Plaza de la Constitución se realizó el acto protocolario por el 22 aniversario de la Policía Nacional Civil. El presidente Jimmy Morales y el vicemandatario Jafet Cabrera, el viceministro de Gobernación Luis Enrique Arevalo Girón y el director general de la Policía Nacional Civil Carlos Roberto Tomé Escobar recibieron los honores por parte de la fuerza policial. En su discurso el presidente reconoció la profesionalización y entregan el trabajo diario que realiza cada elemento de esa dependencia del Ministerio de Gobernación. Los mismos personeros de Casa Blanca reconocieron que Guatemala es el país de todo el continente americano que ha presentado las bajas más significativas en la lucha contra la delincuencia y la mayor o el mayor descenso en los índices de criminalidad. Repito, aún son altos nuestros índices delincuenciales. Sin embargo, gracias al trabajo y esfuerzo de la Policía Nacional Civil hemos dado pasos agigantados. En el 2016 se registraba un índice de 29.5 homicidios por cada 100.000 habitantes guatemaltecos. Nuestro ofrecimiento en nuestro plan de gobierno o nuestra política general de gobierno basada en el Catum, nuestra Guatemala 2032, planteamos que de esos 29.5 homicidios por cada 100.000 habitantes disminuiríamos en cuatro años hasta 23.5. Gracias al esfuerzo en los primeros 18 meses combinados ejército y policía y a los siguientes 24 meses solo la policía, no solamente hemos bajado esa meta, sino que hemos logrado descender hasta el mes pasado a 21.8. El mandatario también reconoció el trabajo que ha realizado el ministro de Gobernación Enrique Dejenhard al frente de la Policía Nacional Civil. Es que en las últimas encuestas de opinión la Policía Nacional Civil que antes ocupaba un lugar no respetable ahora está ubicado entre las mejores instituciones evaluadas por la sociedad. Cuando he visitado escuelas y pregunto cuántos quisieran ser policías, muchos niños levantan la mano. Amigos policías, señores y señoras agentes, en ustedes está el mantener ese orgullo para que los niños no cambien de pensamiento, para que cuando crezcan los jóvenes sigan admirando esa noble profesión de ser policía, porque el policía es de los buenos. En el desfile conmemorativo de la Policía Nacional Civil participaron todas las dependencias de esa institución, entre estas la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica, una de las más aplaudidas por la concurrencia presente.